¿Qué nivel somos? ¡74! ¡Nos va a quitar 16 niveles S! ¡Qué contento me siento, qué inspirado me siento! Y es que, como que ya hacía falta un buen estandarte del meme, ¿no creen? Oigan papus, antes de que empecemos a partir madres, quiero agradecerles a todos. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios papus, gracias por todo lo que hacen por mí. Gracias por todo lo que hacen por el canal papus. Sin ustedes no sé qué haría papus, en serio, en serio, en serio. Todo, todo, todo esto es gracias a ustedes. Yo solo soy un conducto de sus buenas vibras. Entonces todas las buenas vibras que manden, de verdad se las agradezco con todo el corazón. Pero aquí está este güey. Híjole, se fue para allá. Bueno, a ver, aquí viene un sujeto. ¡Ah, hombre! Vamos a andar bien tóxicos, perros. ¡No te creas! Necesito recargar y llegar aquí. ¡Oh, me dio a mí el infeliz! ¡Oh, ya está! ¡Oh, estoy buce nervioso, güey, a la Verge! Yo te ayudo, Timmy. Yo te ayudo. ¡Ah, chango, llegamos tarde, güey! Bueno, hoy vamos a andar bien tóxicos a la Verge. Se llama mano firme, ¿verdad que sí? Que de hecho sale en el estandarte, pues así que aprovechen para sacarlo. ¡Sobres, papus! Así es tú y yo sé, güey. ¡Eso! Bueno, y también vamos a usar la mentira de Felwinter. Ya saben que quiero capturar la esencia de los... De las cosas estas. Quiero capturar la esencia de los pichis estandartes y del meta. Entonces, hombre, hoy vamos a usar un escopetunga. Quiero estar haciéndome pendejo. Es que estoy muy contento, papus, porque ya voy a comprar la... La tarjeta madre, dudes, de la compu que queremos hacer para... Pues para editar mejor, dude. Para tener un poco más de resolución en los videos. Para batallar menos con ese... Tipo de cosas técnicas pendejas. Este... Y pues esto es gracias a ustedes, dudes. Gracias a sus donaciones cuando están en vivo, por ejemplo. O gracias a que... Pues le dan like a los videos y se comparten mal, ¿verdad? Entonces... ¡Uy, quédate ahí, no! ¡Ay, bueno! ¿Dónde estás? ¡Toma! ¡No, Chax! Apenas estoy usando mi supercadrera. ¡Oh, changas! Malditos manos. Yo dije, se va a pasar el vato, pero pues bueno. Se puso chido a pesar de... ¡Oh, sabes qué quiero! Quiero este. Este, tengo ganas de usarlo. ¡Vamos! A ver si no me desacostumbro a la subclase porque... Pues sí, hola. Ya, ya me acordé que traigo esta cosa. Ya me acordé que traigo el... Y que ya van a valer, madres, perros. ¡Híjole! ¡Oh! ¡Ay, aquí me voy a hacer! Mira, allá va a salirse, güey. Y aquí vamos a... ¡Ah, te pendeja! ¡Ah! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye, es bien fácil usar esta cosa! ¡Vámonos! ¡Eh, no puse carroñeros de escopeta, güey! ¡Ahora que me acuerdo! ¡Ya me ganaron el amo! ¡Ah! ¡Sí, lo ganó, pichitime! ¡Ah! ¡Muere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí ya salen! Oye, tienen muy buen alcance, pero siento que no tienen mis pies y tiros, güey. Siento todo, todo raro, güey. Aquí viene un sujeto con... ¡Esta madre! ¡Bueno! Desde que uso escopeta, ¿no me he quejado de escopetas? Pues no. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No me vio! ¡Oh, neta! ¡Oh, qué onda! Bueno, mira, aquí está este sujeto. A ver si no lo matan. ¡Hello, bich! Ahora aquí viene este güey, mira. Es que, híjole, no traigo mis excepcionales para esta clase. Aquí va a salir alguien. Muy bien. Aquí va a salir este güey. ¡Oh, no le vi! Está bien, güey, está bien. Ah, bueno. Aquí va a salir por acá. Por aquí. Muy bien. Yo pensé que con manejo nos iba a ayudar, pero como quiera se me hace así como que muy pesado de amadres. Pero yo creo que ya depende de gustos porque he visto a gente que le gusta más este que profecías verdaderas. Por ejemplo, que... Pues cada quien, ¿no? Cada quien. ¿Cómo decirlo? De malentendido en cuanto a escopeteras y a personas que usan escopeta, ¿no? Si vas desde ahorita aquí corriendo con tu escopeta es probablemente que seas una escopetera. Porque lo primero que vas a hacer es ir a darles en la madre a acercarte a usar tu escopeta. Pero, si no, si solo la usas cuando te conviene y cuando sabes cómo jugar, te esperas a que la necesites. Así que vamos a ver si podemos capturar Heavy o matar a los vellos que agarguen Heavy. ¿Ale sale alguien más? No sé si salga alguien más. Ok, mira, ya nos estamos acostumbrando. Mira, están aquí. ¿Saltaron a ella? Muy bien. Ahora, creo que salen acá, mira. Ahí. A ver, ¿alguien sale? Tengo un acertijo. Mira, esa es una escopetera, ¿ya vieron? Bueno, ya vamos a aventar eso. ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, hijo de tu Pink Floyd! Por eso no vamos a ganar. ¡Ay, güey! Mira, aquí hay un sujeto agachado, papu. Ten cuidado. Ahí. ¡Oh, esto me va a dar en la madre! ¿De dónde vas a salir? ¿Dónde estás? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No sé. Muy bien. ¡Oh! ¿Otra vez no lo maté? Ah, sí, sí lo maté, güey. ¡Oh! Ya le estamos agarrando al cañón de mano. Ya. Ya me acordé que traigo escopeta, eh. Y ya vamos a partir, madres. No he ganado ni uno, güey. Desde que traigo escopeta me hice más manco, la verdad. ¿Qué crees? Lo dudo. A ver, le dio mi smoke y ahí se acabó todo, güey. Mira, vamos por aquí, por aquí. ¿A poco no le vive? ¿Qué onda? Ok, mira, aquí vamos a agarrar el seguro. ¿Dónde estás? Y es que... Te desorientas bien, gacho, güey. Chingados. Sin mi Wisin me siento extraño. Sin el chaleco de Wisin siento que dura bien poquito esta cosa. Y creo que lo que necesito hacer es correr como idiota. Ay, güey. Ya estoy acostumbrado a huir de ellos, la verdad. Ya no sé qué tal funcionen, pero... ¡Ay, ay, ay! Pero es probable que muy bien. Salta, salta. Te espero, perro. Güey, oye, esa granada, ¿qué anda? ¡Ay! Mira más Stacy's. Mira, lo bueno es que ya no te agarra tan gacho. A ver, aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué asco? ¡Ah, güey! Ah, buena, güey. Buena, te van a matar por atrás. Mira, vamos a atacar este B por atrás. ¡Ay, esta vaya! ¡Vámonos! Oh, no, me va a alcanzar el super. No manches. Oye, no hemos ganado ni uno, ¿en serio? No, ¿qué onda? ¡Qué vergüenza! Mira, me dieron una madre de esta, güey. Igual a la que ya tengo. Munición de gran calibre está padre. Y de hecho, alcance está bien. Pero mirada de hierro no sé. Y es que de hecho, mira, tiene blanco móvil y aparte mirada de hierro. Y compensa el alcance en estos dos. Está padre este. Me gustó. Vamos a hacer un video al ratito, de hecho, de este, sí. O no, no es cierto, al ratito no. Mira, otro mapa de largo alcance. ¿Está bien o está bien esto? Me gusta, pero no me gusta porque, pues, no traigo escopeta, güey. Ahora, la única vez que traigo escopeta y ahora puros mapas abiertos, güey. A la chingada. ¡Ay, aquí hay alguien, aquí hay alguien! Muy bien. ¡Ah, bueno! ¡Ah, no les dio! ¡Ay, aquí viene alguien! Muy bien. No sé a quién le di, pero le di un headshot. ¿Qué fue eso? ¡Oh, son de los que explotan tarde! ¡Ay, vámonos, vámonos! Yo digo que esas madres no sirven, pero pues bueno. ¡Ay, no lo mate! ¡Oh, bueno! ¡Ah, bueno! Ahora, van a salir aquí todavía. Aquí, mira. ¡Oh, no, 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 no! ¡Changas, me quedé sin amo! ¡Eh, no he puesto carroñeros! Déjame, los pongo ya. No puede ser posible. Ok, ahí va a salir. Muy bien. Ahí va a seguir saliendo. ¡Ay, las... ¡Qué buena, güey! Nos la pelamos bien, gacho. Estamos bien pendejos. Sale y amamos. Muy bien. Ahora van a salir por aquí, mira. Por aquí abajo. ¡Oh, shit! Muy bien. Muy bien. ¡Ah, teammate! Cuidado porque ahí nos pueden hacer un super... Muy bien, dudes. Bueno, ahí vamos a ir por A. Mira, no, hombre, güey. Teniendo amo de esta cosa... ¿Por qué sale en rojo ese sujeto? Ay, no, 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 ¿por qué viste para allá? No, 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 no. ¡Ay, qué bueno que me dio! ¡Ah, no lo mate! A ver, ya. Hay que ir full monk. ¡Ah! ¿Dónde, dónde? Bueno, no, no, no. Creo que salen aquí, mira. ¡No! ¡Ah! ¿Por qué corrió después de que le di que extrañaron? ¡Ay, ay! ¡Ah, mira, sí, era el enemigo! Ok, allá. ¿Sale? Aquí. Es que aquí va a salir algo. A ver si te gusta más mi melee. ¡Ah, no le di, güey! Perdedor. Bueno, a ver, aquí salen, mira. Muy bien. ¡Ay, vámonos! Aquí va a salir, mira. ¡Ay! ¿Por qué no los mata, hombre? Mira, es que capturamos una zona y ya vienen los vatos por ella. ¡No, no le di! ¡Changos, monos! No, hombre, nada. Bueno, a ver, aquí cuidaba. Ajá, mi team me tiene súper, ¿verdad? Y luego. ¡Oh, no! Le di dos veces a la cabeza y sí le bajé más o menos de daño acá. Bueno, a ver, aquí van a salir. Oye, mira, te digo que me confío y me confío mucho. No debo hacer eso. Ok. Mira. ¡Eh! Ganamos la primera. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Uh!